Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es huevos revueltos con el paso a paso para aquellos que apenas se metieron a la cocina y están aprendiendo cómo romper un huevo. Pues aquí está la lista de ingredientes que son poquísimos y nos vamos a la receta. Necesitamos obvio dos huevos ya lavados. Tomamos el huevo y damos un golpe en una orilla suavecito pero con decisión. Donde cascamos ponemos los pulgares, apoyamos el resto de los dedos por debajo del huevo, rompemos y sale el huevo. Una vez más, donde cascamos el huevo vamos a poner los pulgares, abajo apoyamos el resto de los dedos, metemos los pulgares en la cascada, separamos y sacamos el huevo del cascarón. Listo, añadimos un poco de sal de mar al gusto, un chorrito de leche que equivale a una cucharada y podemos usar un tenedor o dos tenedores o bien si tienen un globo para batir también. Con los dos tenedores empalmados vamos a mezclar los huevos, a revolverlos muy bien, debe quedar todo de un amarillo uniforme. Más o menos en un minuto de mezclar logran esto, va a tener un poco de espuma y ya están buenos. Nos vamos a la estufa donde tenemos una sartén caliente a fuego bajito, añadimos el aceite y enseguida la mantequilla. Yo le pongo nada más una cucharadita de mantequilla, pero si les gusta más cremoso pueden usar una cucharada sopera. Bien, en cuanto la mantequilla está derretida añadimos el huevo que ya teníamos batido y sin subirle al fuego vamos a empezar a raspar con una palita de las orillas hacia el centro todo el huevo, poco a poco. Se va a empezar a ir haciendo y lo vamos a hacer al principio a fuego bajito. Cuando ya somos máster en los huevos revueltos podemos usar el fuego como a la mitad, no debe ser un fuego muy alto porque hay que darle tiempo al huevo de que se vaya haciendo para que no se reseque. Si les gusta el huevo tiernito ahí le van a ver el punto en el que en el que les gusta comérselo y en ese momento lo pueden retirar. Si les gusta más seco pues también le van a dar el punto. Para mí a fuego lentito en tres minutos está perfecto, o sea ya sé que son muchos minutos para cuando uno está deprisa, pero para estar aprendiendo está perfecto. Después lo podrán hacer en un minuto y medio o en dos. Como les digo hay que darle tiempo a los alimentos de que se cocinen para que queden sabrosos. Y bien, pues vamos a estar raspando procurando que no se nos vaya a quedar pegado ninguna partícula de huevo demasiado tiempo en la cazuela para que no se queme. Y bueno, yo recomiendo que usen una sartén recubierta con teflón y una palita de madera o bien de las indicadas para sartenes con teflón para que les sea fácil aprender. Una vez que ya aprendan a cocinar bien, cualquier sartén de cualquier material les va a quedar perfecto. Ya nada se les va a quemar ni pegar. Y bien, en cuanto está listo el huevo en el punto que a cada quien le gusta, vámonos al plato calientísimo. Lo podemos acompañar con pan, con una tortilla, con una ensalada, con lo que tengan en casa les va a saber bien porque es una receta súper básica de huevos revueltos. Espero que les haya gustado la receta y les haya quedado claro sobre todo el paso a paso. Y les dejo aquí unas tarjetas, le dan clic en la tarjeta y se van a ver recetas súper fáciles que todo mundo puede hacer en su cocina. Si no están suscritos al canal, invitadísimos a suscribirse. Ahora mismo ven la tarjeta con el logo de Recetas de Luzma para ir a suscribirse y les agradecería muchísimo un me gusta. Un abrazo. Bye.